Los precios, la gente los ve y llega hasta el alcance del bolsillo. La calidad, la calidad de la producción de afuera, la decimos nosotros, lo que no está bajo techo, lo que no está en Invernáculo, se puede decir que tenemos en un 20% la calidad normal. Y en Invernáculo, como el precio ayuda, el precio te desespera, se cosecha antes de tiempo. Bueno, una lechuga, en lugar de sacarla enorme, la sacamos una semana antes y vale el doble de lo que valdría una lechuga grande. Y la parte comercial, bueno. ¿Se vende de todas formas? Ah, no, se vende, hay una desesperación por la verdura. Y el año atípico lo marca enseguida la oferta y demanda. Bueno, la oferta de demanda que al haber menos vale más. Un kilo de zapallitos, 100 pesos hoy por hoy y hasta barato. La gente lo lleva y no dice nada. Lo que valía un cajón en verano. ¿La lechuga, por ejemplo? La lechuga, la estamos cobrando 40. Lechuga de alta gama, le decimos porque es impecable, linda de todo lado. Pero es linda porque tiene una estructura enorme, parece carísima. Pero todo va en respuesta de una estructura, de un seguimiento, de un tratamiento sanitario. Pero todo te cuesta el triple de lo normal.